Pues algo de conexión, recibo un grandioso saludo y por supuesto un abrazo en esta Navidad, espero que le esté pasando de lo mejor. Pues hace unos días, Tatiana Cloutier ratificó la denuncia en contra de Alfredo Jalí Ferrem, pero no había recibido respuesta alguna. El geopolítico ya respondió y se lo voy a presentar ahorita en un momento para ver qué le dijo a Tatiana por esa supuesta difamación que le hizo hace pues unas semanas. Pero qué le parece si antes de ver qué le respondió Alfredo Jalife, vamos a recordar muy bien cuál era la demanda, porque aquí Tatiana Cloutier nos lo vuelve a decir y luego ya nos vamos a la respuesta que dio el geopolítico. Vengo saliendo de la Fiscalía de Nuevo León, vengo saliendo de hacer una ratificación a una denuncia que presenté el primero de diciembre contra Alfredo Jalí Ferrem y quienes resulten responsables por dos delitos principalmente y los que se le sumen en términos de difamación y violencia política. Es importante recalcar que el señor Jalife ha venido haciendo a lo largo de los últimos meses diferentes entrevistas, mensajes y diferentes medios ha utilizado a través de las redes sociales para difamarme y para agredirme. Algunas de las difamaciones que normalmente vemos y nos venimos acostumbrando, porque como dice el dicho y el propio presidente, tizna que algo queda. Me parece que es importante poner un alto porque ninguna mujer tiene por qué ser agredida políticamente y por otro lado difamada ni mujer ni hombre. Perdón, me quité el sonido por ahí. Bueno, difamación y violencia política, no es violencia de género, es violencia política la que está ahora sí denunciando Tatiana Cloutier. Ahora sí vamos a ver qué respondió el geopolítico hace unos dos días más o menos por ahí fue cuando respondió acerca de esta situación. Ya usted dirá quién tiene la razón o quién no la tiene por estos momentos. Vamos a darle play para que quede usted mejor enterado. Entonces, en este sentido, el sí, porque ahora vean que me están diciendo ahora ya unos publican ya te van a meter demandas por cualquier cosa. Si es hombre, te van a acusar de que eres misándrico, no? O que eres antiguero, eres antitransgénero y si es mujer, que eres misógino y eres este. Cómo le dicen ahora? De género? Cómo? Cómo le dicen Giselita? Tú que conoces mucho de feminismo. Violencia de género? Violencia de género. Violencia de género. Puta, entonces ya no puedes denunciar a nadie en política. Ya silencian, ya no hay libertad de expresión, porque si es hombre, te metes en líos de misandre, no? Y si es mujer, ya te metes en violencia de género. Bueno, y dónde quedó la libertad de expresión? Bueno, nosotros no los estamos criticando por su género. Cada quien habla de sus glúteos lo que se le dé la gana. Nosotros estamos criticando su conducción como políticos o políticas por su desempeño, por su patriotismo o su antimexicanismo. Al menos esa es mi visión y es mi libertad de expresión. Y si no, nos vamos a un debate. Por qué no? Por qué no se van más a un debate que estar metiendo de banda hasta ahí? Ya me lo han hecho, ya pasaron por esa ráfaga hace siete años, metieron 20 demandas, las perdieron todas. A ver, Luis Enrique Rodríguez Palazzo al 100 con usted, sin dudarlo, qué amable. Las perdieron, pues sigan, no pasa nada, pero eso también lo tenemos que legislar. Cuál es el límite de criticar a alguien que está en un desempeño político? Si ya no los puedes criticar, nos vemos, no? Pues ya dejamos la libertad de expresión. Y yo pido un exilio, exilio, a ver a dónde me voy. Miguel López, saludos, doctor, estamos como usted, lo apoyamos, qué amable. Entonces, el digo, si ya vamos a llegar a ese grado de medievalismo, que todos son intocables, pues ahí nos vemos. No, aquí estamos criticando la función pública que tuvieron en su desempeño. Apoyo total al señor un jalife, gracias. T-Y-V-E-R-I, con sí, muy amable. Tienes más apoyos? Ya ves tipo Gómez Leiva que se autoalaba. Vive el doctor Jalife y viva AMLO. Silvia, Elba Bañuelos, gracias. Están de moda ahorita los autoalabos. La libertad de expresión es lo primero. Sí, que ya digan, qué prima, la libertad de expresión. Si no hay libertad de expresión, en serio, yo lo digo abiertamente. Que me digan que no hay libertad de expresión, agarro y me voy de México. Me voy y me exilio, me dedico a hacer poesía. Se los digo en serio. A ver, me voy al Himalaya, tengo la capacidad económica para hacerlo y me dedico a hacer poesía y tranquilo. Yo lo que estoy haciendo, estoy en la cuarta transformación. Y la cuarta transformación. Precisamente arropa y cobija la libertad de expresión. Si ya vamos a empezar a destruir la libertad de expresión por cualquier crítica, no. Refuta con datos duros. Apoyo total a usted, doctor Enrique Sandoval. Qué amable, Enrique. Muy bien. Saludos. ¿Es usted? No, eso no lo digo. No me ven a acusar que estoy injuriando en público. Ya, 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 ya te da pavor. ¿Quién me dice? Lua Guzmán. Qué amable. Pues son cobardes. No, 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 no se atreven a echar un debate. Porque vean, lo tengo que decir. Intelectualmente, soy superior a los citados. Y saben que yo traigo mis datos. Tampoco me voy a la... Saludos, doctor. Es el mejor. Magnolia Scrap. Pero eso lo tiene que definir la 4T también. ¿Hay libertad de expresión o no? A mí me ha gustado mucho el presidente. Vean. Este, ¿cómo se llama? El Melachumel. ¿Cómo se llama este? Chumel Torres. Oiga, ataca a un niño. Es un cobarde. Ataca al hijo del presidente. ¿Cómo se llama? Ernesto Jesús. Ernesto Porche Guevara y Jesús. Pues ha de ser por las creencias católicas. No sé, la mamá o protestantes del papá. A lo que quiero llegar es de que se agrede a un niño. Esa sí es cobardía. A ver, agárrate conmigo, Chumel. A ver cómo nos va. Donde quieras. Un debate donde quieras. Nada más que escogemos los dos al mismo moderado. No vayas a traer a Hernán Gómez, por favor. Evangelina Mondragón. Apoyo Doctoral. Doctor Jalífus es el número uno. Gracias. Hernán Gómez. Ya se volvió hasta peje del gavioto. Estamos con usted de la Libertad de Expresión, Kenia Gallardo. No, pues si ya no va a ver, nos vamos a empezar a... Yo también puedo meter mil demandas. La gente puede decir lo que quiera. Lo que quiera. Demuéstrenlo. Y la gente es muy inteligente, ¿sabe? De que, como dicen en Nayarit, de que el lado más calaguana. Keiner, Gabriel, apoyo al 100. A usted, Doctor, qué amable, Keiner. Muy bien. Francisco Valentino. Saludos de apoyo al Doctor Jalife. Desde Austria. Oye, no te vayas a traer el penacho, ¿eh? Ahí de Moctezuma. Un placer escucharlo, Francisco. Gracias. Fernando Andrés Salazar Fernández. Escuchando con interés, respondiendo desde Concepción, Chile. Qué amable, Jalife. Doctor Jalife, qué amable. Vean, apoyos internacionales. Tenemos que ser mexicanos con libertad de expresión. O sea, y ya lo hacen, asunto de género. Yo no estoy contra las mujeres. Si alguien venera a las mujeres, soy yo. Si ha sido mi problema con mi rumio. Yo se los paso. Si alguien las venera, soy yo. Nadie ha defendido más a las mujeres que yo. Imposible. ¿Cuál? Violencia de género. Ya cualquier cosita lo llevan a violencia de género. Pero también lo puedes hacer para los hombres. Porque ese mismo segmento también agrede a los hombres. Y ahí, ¿qué? No hay violencia para los hombres. Entonces, ¿qué? ¿Se van a quedar en México sin hombres? No hagamos de eso una lucha de sexos. Vamos a hablar de luchas políticas, de ideas. Vámonos a las ideas. Hagamos debates con ideas. Y lo reto a quien quiera a un debate de ideas sobre los temas de que ellos se sienten afectados. Apoyo total al doctor Jalife. Leticia Lagunes. Qué amable, Leticia. Te van a acusar de que ya odias a tus mujeres. Jalife es el mejor. Duela a quien le duela. Gracias, Robertón. Saludos de Las Vegas, Nevada. Gracias por compartir, doctor Aurelio Cándido. Gracias. A ver. Jorge Yasman Yax. Cinco dólares. Gracias por deciros la verdad que la mayoría tiene miedo de contar cien por ciento con usted desde que es Getmo, Guantánamo, que es Getmo. Yo creo que sí, ¿no? ¿Qué es Gisela? Bueno, ya escucharon ustedes, Alfredo Jalife Rem, o Raheem, como le dijo ahí Tatiana Cloutier. ¿Y usted de qué lado está? Alfredo Jalife lo que invita es a un debate de ideas donde va a decir ahora sí una apuesta y una contrapuesta. Y van a salir ahora sí airosos los que estemos escuchando algún día porque vamos a aprender bastante de Tatiana Cloutier y de Alfredo Jalife Rem. El debate de ideas es a lo que invita ahora sí Alfredo Jalife. ¿Lo hará Tatiana Cloutier? ¿Usted qué cree? Pues amigo de Conexión, quede usted bien enterado. Espero que siga pasando una bonita Navidad porque Conexión está al pie del cañón en esta cuarta transformación. ¡Vámonos riendo, raza! ¡Vámonos riendo, raza!